Un magnetismo me acercó, despertando mi silencio La esfera tiene que entender que es mejor no buscar el camino de regreso Y entonces ya lo entiendo, ayer no soy Las cosas son del tiempo, y a veces no es tan bueno Encontrar la vuelta a casa Aquella imagen que guardé, hoy miedo desdibujada Y ya no hay deseo en su interior Y pensar que una vez la escuché decir Que la gente nunca cambia Y entonces ya lo entiendo, ayer no soy Las cosas son del tiempo, y a veces no es tan bueno Encontrar la vuelta a casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video